¿Cuál es la ceniza de un perro? ¿Cuál es la ceniza de Juan Gabriel? No sabemos. Irán a hacer lo mismo con José José, quién sabe. Gustavo Adolfo me prestó el acta de defunción. Sí, aquí la tengo también, me la mandó Marquito Silva. O sea, ya corrió por todos lados nada más para decir que falleció el 28 de septiembre, sí fue el día en que dijo Sarita, sí falleció el 28 de septiembre. Entonces, porque esa era la primera duda. En el acta de defunción no dice las causas de la muerte, fíjate. Pero sí dice que murió dentro del hospital Homestead, que habían dicho que era en un hospicio. No, sí murió en el hospital. Aquí dice la dirección, aquí dice que ahí falleció, 28 de septiembre del 2019. José José nació el 17 de febrero de 1948. 1848, sexo masculino, cantante, entretenedor musical, hizo hasta la secundaria, mexicano, raza blanca. Ahí hablan los nombres de los papás, los nombres de los familiares, la dirección y demás, y extienden el certificado. Este certificado se extiende el 7 de octubre. Y desde este certificado les preguntan a la gente en dónde van a ir a parar el cuerpo y las cenizas. El cuerpo dice, el funeral será en esta funeraria que ya se hizo muy famosa. Y desde aquí, desde el acta, dice que va a ser cremado. O sea que lo del acuerdo... No, fue cuento. Pues fue cuento. Porque aquí dice, disposiciones para método de... Cremación. Cremación. Desde aquí lo dice y desde aquí está puesto. Ahora dicen que el ataúd dorado que tiene no sé cuántos kilates de oro, lo van a regresar a la funeraria. Pues sí, porque te costó 24 mil dólares. Que porque tiene chapita de oro, pues sí, es muy caro como para enterrarlo. Yo creo que se lo prestaron, no creo que lo hayan comprado, la verdad. Yo creo que se lo prestaron y bueno, nada más para la velación y luego ya en la cremación tendrán que regresar el ataúd. Y fíjense que José Joel Pepito dio un comunicado, pero estaba en Univisión, ¿no? Sí. Y entonces ahí esto dijo. Yo jamás me enteré de esa última voluntad. En su momento mi hermana Sarita en una entrevista también dijo, no, pues de eso no se habló, de eso no sabemos. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que están ahí en el aire, pero yo sí te puedo decir que cada vez que mi padre veía que uno de sus compañeros, que cualquier persona moría y era incinerado, decía, híjole, qué feo. Híjole, yo no quiero. Híjole, yo no. ¿Me entiendes? O sea, sí, fueron varias veces, varias veces las que él decía, yo incinerado no. Entonces, qué cosa tan curiosa que ya que no está con nosotros, ¿verdad? Pues ahora sí dijo, ahora sí opinó, ahora sí, o sea, le repito, no, 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 no creo, no creo que esa sea su voluntad. Lo que sí sabemos todos es que quiere estar enterrado, ¿verdad?, al lado de su mami en el en el Panteón Francés en México. Bueno, pues ahí está lo que dijo Pepito, y luego los homenajes que van a ser muchos aquí en la Ciudad de México, pero mañana entre las 10 y las 11 de la mañana llegará las cenizas de José. Bueno, a lo mejor hasta la 1. A las 9, dijeron que a las 9 de la mañana. De la mañana. Pero acuérdate que en Miami son, ah, sí, son dos horas más tarde, claro. Los homenajes de, si los hijos de José José llegan a un acuerdo, dijo Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, en la mañana, sus restos serán trasladados con apoyo de la sedina. Los familiares de José José solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional apoyo para trasladar a México los restos del Príncipe de la Canción. Bueno, si fuera el cuerpo, si son las cenizas. Es las cenizas que es lo que va a llegar. Pues sí, bueno, porque las cenizas las pueden subir en cualquier avión. Pero como van a venir en un ataúd, porque ellos de todas formas, aunque sean cenizas, lo van a enterrar en el Panteón Francés, aunque sean cenizas, la mitad de las cenizas, porque dicen que él quería quedar ahí. Como no les quedó otra, porque ellos no están de acuerdo, pero eso es lo que decidió Salazar, entonces en caso de ser así, ellos pondrán las cenizas en un ataúd y lo van a enterrar, como él quería. Lo van a traer en el ataúd. Mejor que se traigan las cenizas así y aquí compren el ataúd, que además les va a salir más barato. Andrés Manuel dijo en la conferencia mañanera, me informaron de esta solicitud y yo la autoricé, siempre y cuando se logre un acuerdo entre los familiares y que nosotros no participemos en la decisión que corresponde a los familiares. Y bueno, en caso de que José José y Marisol Sosa lleguen a un acuerdo, los restos de José José serán trasladados a México en un avión de la Fuerza Aérea. Todo indica que serán cenizas, porque pues desde el acta de defunción así estaba estipulado, aunque dicen que ayer por la noche Sarita pues ya se andaba arrepintiendo. Y entonces dijo, no, 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 pues creo que mejor si quiero que vaya el cuerpo para que ya no me odien tanto en México, pero creo que esto ya no va a ser posible porque Sara mamá es la que no quiere. Es lo que me decía ayer Sergio Mayer, no es Sarita la que está en contra, es Sara mamá, porque Sara mamá desde que se casó o se fue con José José, trató de separar a José siempre de sus hijos y de Anel. Sí, entonces bueno. Esa fue la tarea de Sarita, de separarlo de su familia. El próximo miércoles 9 de octubre la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, y con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México preparan un programa artístico que contará con la participación de integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, además de la intervención de integrantes del Estudio de Ópera de Bellas Artes y el Cuarteto Salomé, Saloma. El homenaje dará inicio a las 10 horas, las cenizas llegan a las 9 y concluirá a las 13 horas, para lo cual se lo colocará un circuito de acceso al Palacio de Bellas Artes. Hay que recordar que el cónsul general Cheit, en nombre del gobierno de México, presentó sus condolencias a familiares y amigos y bueno, charala, eso ya lo dijimos. Y luego, ¿cómo sería? Llegarían las cenizas a las 9 de la mañana, de ahí llega toda la comitiva, pasea por todos lados, van a pasar también primero a Bellas Artes, luego a Clavería, ahí le van a rendir una serenata, y luego a la Basílica de Guadalupe, y luego al Panteón Francés, son parte de los homenajes que se prevén. Y luego al Panteón Francés, junto a su mamá, que primero tendrían que arreglar la tumba de la mamá, ya viste que descuidada está. Sí, ay sí. Está toda descuidada, espero que le arreglen ahora sí bonito, porque pues ahí va a estar el principio de la canción, ¿verdad? Sí, y en este acuerdo, este acuerdo que les estoy diciendo, es el que se firmó, el último acuerdo, porque el primero ya no valió para nada, entre José Joel Sosa, Marisol Sosa, Sara Sosa, Javier Orozco y Jimmy Ortiz. Entonces, imagínate, también ellos firman el marido y el cuñado de Sarita. Fíjate nomás. Ese es el acuerdo que dice, lunes 7, martes 8, miércoles 9 de octubre, se contempla que lleguen las cenizas, que habrá cobertura, no habrá lucro en las transmisiones televisivas, o sea que no se lo van a vender a ninguna televisora acá en México, aunque al principio sí se pretendía, pero pues ya con todas las críticas. El miércoles 9 de octubre, salida por la mañana de Miami, en el avión oficial abordarán José Joel Sosa, Marisol, Javier Orozco en el féretro y la mitad de las cenizas, al que van a mandar es al cuñado, a que venga y vea qué pasa con las cenizas, hasta dicen el peso. Pero ¿a qué viene el cuñado? A certificar qué va a pasar, porque obviamente no van a venir ni Sarita, ni Sara Salazar. No, claro, pero ¿a qué viene el cuñado? Pues a ver que el acuerdo se respete. Sí, pero ¿cuál es el acuerdo? ¿Ya estando en México la ceniza? Este acuerdo que está firmado. Sí, pero las cenizas ya están aquí, ¿ya qué? ¿a qué viene? Ah, bueno, pues no sé, así se firmó el acuerdo. Ay, qué horror. Las cenizas pesan 250 kilogramos, una vez que el féretro esté en el avión. No, 250 gramos ha de ser. Ah, dice. No kilogramos. Ah, pues en el acuerdo dice kilogramos. Porque José José no paseaba 250 kilos. Sí, no, obvio, no es mucho. Es muchísimo. Está mal, el acuerdo está mal, pero dice KG. Ajá. Este, una vez que el féretro esté en el avión con destino a Ciudad de México, para que no se abra el féretro nunca más. Para eso mandan a alguien de su parte. Ese mismo 9 de octubre, al arribar a la Ciudad de México, el féretro con las cenizas será trasladado a Palacio de Bellas Artes, evento solemne, público para honrar la memoria de José José. Al finalizar el evento del 9 de octubre en el Palacio de Bellas Artes, el féretro con las cenizas se van a trasladar a la Basílica de Guadalupe para celebrar ahí una misa. Solicitan también que se incluya el paso por la Colonia Clavería, que ya lo decíamos, lugar donde se encuentra la... La estatua de José. De José José. En el Parque de la China. Al finalizar todos los eventos del féretro con las cenizas del cantante será enterrado junto a su madre en el Panteón Francés. Este va a ser un evento privado, no se permite acceso a los medios. Todos los gastos necesarios para ejecutar el traslado en territorio mexicano correrán por parte del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues este acuerdo apenas se firmó. Hola, dime si no es absurdo. Si traen la urna adentro del féretro, ¿para qué quieren abrirlo? Pues es que por eso van a mandar a un propio para que vean que no se abra, que se entierre, que llegue. Sí, o sea, yo entiendo que es absurdo, pero así ha estado la cosa desde el principio. Y luego el cuñado. Que qué pitos tocan en esta orquesta, nada. Bueno. Ay, no, está complicado todo y raro todo. Muy complicado. O sea, la serie uno está en Netflix y la serie parte dos está en la vida real. Exactamente.